Bueno, que traza Ah, déjanos que le hablen Pero lo que más me molesta es que cabren a las espaldas Bueno, ahorita le caigo, ¿va? Muro pinche habla de los vatos cabras Que miran en la calle y los dejo sin palabras Hablan de mí, pero solo a mis espaldas Esta perra vida ya se me fue a la chingada La vida es un peligro, hoy vivo lo que escribo Voy a cantar verdades mientras yo pues siga vivo Me la he llevado hasta las noches y en risueño Con María y Cristina me la paso y yo sin sueño Ustedes abran la boca mientras me fumo un gallo No quiero que me provoquen porque los traigo desayos Por decir tanta mentira, por decir tanta mamada Mire, el hocico le rompo y dejo su boca callada No me creo poco ni tampoco creo más Solamente lo que marca es todo y nada más Ya no inventé más mamadas que solo se las traga Tampoco andé diciendo que por las calles andas Quedan de la manada, tripeando con mis homies De la cara de mafrada, la terra en la zonata Jeren de la chingada, que pierden la razón Porque ellos no son reales, no lo hacen de corazón Hacerlo bien real pero con mucho sentimiento No da pena decirlo pero yo si soy honesto La rola en la que vuelvo, la rima que yo tengo Mejorando más para asumir desgasteo Juro pinche habla de los patos cabras Que miran en la calle y los dejo sin palabras Hablan de mi pero solo a mis espaldas Esta perra vida ya se me fue a la chingada La vida es un peligro y vivo lo que escribo Voy a cantar verdades mientras yo pues siga vivo Me la he llevado hasta la noche tierra y sueño Con María y Cristina me la paso y yo sin sueño Ustedes abran la boca, me concentro en lo mío Yo sé que desde morrito me gustaba andar en líos Yo no brinco por cualquiera, solamente por los míos Plenamente los congelo y se va a morir de frío Es que yo los contamino con toda melodía Ya se la sabe homeboy, sea de noche, sea de día No dejan fumar tranquilo, a la verga la policía Preocúpese por su vida que aquí yo tengo la mía Yo sé que estaba prendida mi rola de YouTube Pero aquí tú bien lo sabes que el más pendejo eres tú Yo sé que te sentías vergas por tu pinche crush Primero yo te tiré y después mandas solicitud No mames, ¿acaso esperas a que yo la cague? No me siento bien vergas por andar dentro del baile No digo mentiras y si no me crees pues caile Y cuando ya no esté hasta van a recordarme Puro pinche habla de los vasos cabras Que miran en la calle y los dejo sin palabras Hablan de mí, pero solo a mis espaldas Esta perra vida ya se me fue a la chingada La vida es un peligro, hoy vivo lo que escribo Voy a cantar verdades mientras yo pues siga vivo Me la he llevado hasta la noche, siempre insueño Con María y Cristina me la paso y yo sin sueño Es el Poker VN De la TRNFL, carnal Esperemos que les quede claro No lo hago por fama Y tampoco por el varo